Noticiero Ciudadano Miércoles 11 de enero, saludos cordiales, amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Iniciamos con la información. Varios son los logros alcanzados en esta última década en el tema educativo. Los mismos que han permitido que Ecuador sea un referente regional. La educación de calidad para este nuevo Ecuador representa la clave para el futuro. Es así que uno de los mayores logros del gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido que todos los niños asistan a la escuela. Esa educación pública de calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita, es la base de una verdadera democracia, es la igualdad de oportunidades. Ahí se siembra la equidad para una patria de todas y de todos. Pero para que exista una verdadera educación ha sido necesario invertir en infraestructura y talento humano. Se han entregado 121 unidades educativas del milenio y 189 están en construcción. ¿Cuántos cambios buenos ha hecho nuestro gobierno para lugares que siempre habían sido olvidados por gobiernos anteriores? Nunca nos imaginamos tener una infraestructura como esta. Más de 200 colegios públicos cuentan con bachillerato internacional y de acuerdo a la UNESCO el país tiene el mayor avance educativo a nivel regional. No debemos tener miedo a las evaluaciones de docentes porque ello no es un reto para el maestro, es una obligación. En esta década ganada también se apostó por una educación superior de excelencia. Existen 15 mil becarios en las mejores universidades del mundo y se han mejorado 34 institutos de formación técnica especializada. Esa inversión en materia humana, esa inversión en educación, eso va a trascender. Y aquí a futuro cuando regresemos cada uno de nosotros con nuestro título será una de las huellas palpables de qué hizo este gobierno y a futuro haremos un cambio verdadero aquí. En este proceso revolucionario la juventud es el pilar fundamental. Es por ello que las universidades fueron categorizadas mejorando así su nivel académico. Ahora creemos más en nosotros. Ahora somos conscientes de la necesidad de potenciar los recursos infinitos con los que cuenta el Ecuador. Ahora el conocimiento, la ciencia y la innovación son palabras que definen a esta nueva patria. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Sin duda son excelentes noticias para el país. El Ministerio de Comercio Exterior continúa socializando los beneficios del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, el Ministerio de Comercio Exterior socializa los beneficios de este tratado a empresarios, productores y representantes del sector académico del país. Un ejemplo de aquello es el encuentro que mantuvo el ministro Juan Carlos Casinelli con los representantes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador para conocer novedades sobre el arribo del banano a la Unión Europea. Eran varios ministerios trabajando con temas de agrocalidad, de larza, había un sinnúmero de temas y siempre tuvimos el respaldo del presidente y del vicepresidente que estuvo también en la organización del tema acuerdo comercial. Por su parte, Eduardo Ledesma, presidente del directorio de esta asociación, precisó que el sector bananero está interesado en pasar de la utilización del diésel en sus actividades productivas a la energía eléctrica. En este mismo contexto, el ministro Casinelli visitó la empresa productora de balsa Plantaval, ubicada en la provincia de Los Ríos, la cual produce el 95% de la balsa a nivel mundial. Ramón del Pino, gerente general, mencionó que algunos equipos utilizados vienen desde Europa, por lo que la entrada en vigencia del acuerdo será positivo para sus inversiones. El Ecuador está exportando alrededor de 160, 180 millones de dólares anuales de balsa desde el país hacia el exterior. Es una súper buena señal que el Ecuador esté ahora unido con Europa en este tratado de libre comercio. En lo particular, a nosotros nos ayuda mucho con las inversiones. Muchos de nuestros equipos vienen desde Europa, por lo tanto van a venir sin aranceles. Y por otro lado, muchos de nuestros productos van a bajar sus aranceles en Europa, lo que nos va a dar mayor competitividad. Durante la agenda territorial en Los Ríos, el secretario de Estado también participó de una nueva socialización de los beneficios del acuerdo en la Universidad Técnica de Quevedo, evento al que asistieron cerca de 400 empresarios y productores. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El trabajo articulado de las instituciones y sector pesquero contribuyen en la reducción de robos en alta mar. Le contamos a continuación cómo ha mejorado la seguridad en este último año. El trabajo articulado entre la Marina, la Policía Nacional, la Fiscalía y el apoyo de los pescadores ha dado frutos en la lucha contra la delincuencia en el mar. Es así que los robos en alta mar se redujeron a cero. Este importante avance lo dio a conocer Ricardo Patiño, ministro de Defensa, quien destacó que estos logros se deben a los últimos cambios que se han dado en este sector en tan solo un mes. Después del cambio en las autoridades de la Marina, de la Fuerza Naval, hemos tenido algunas reuniones para tratar de identificar cuáles eran los principales problemas que teníamos. Para advertirles a los delincuentes que no vamos a permitirles un instante, un respiro, vamos a perseguirlos a donde fuera que estén. En tierra, en mar, y no vamos a permitir que pongan en su sobra, que afecten la seguridad, que afecten la vida y la economía de nuestros pescadores. De acuerdo a estadísticas de años anteriores, durante diciembre se reportaban semanalmente de 9 hasta 16 robos de motores. Sin embargo, en este último periodo apenas se registró uno. Por su parte, el comandante de la Marina contra Almirante Ruiz mencionó que se realizan operaciones de control y patrullajes permanentes del área marítima. Dentro de las estrategias está dispuesto que todos los medios disponibles, medios humanos y materiales con los que cuenta la Armada del Ecuador, se encuentren en el mar. Para esto van a estar todas nuestras unidades guardacostas y asegurar una mayor permanencia en el mar. Se ha venido trabajando organizadamente y hoy en día existe un trabajo, una sinergia con la Policía Nacional, también de manera que tanto inteligencia de la Policía Nacional como inteligencia de Fuerzas Armadas nos puedan dar toda esa información. Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, aseguró que tras un diálogo con las autoridades se han producido cambios importantes en las capitanías de puerto, ya que a diferencia de otros años en este mes de diciembre ya no hubo actos delincuenciales que afecten a los pescadores. Es increíble ver que a partir del día 13 de diciembre hasta la presente fecha hemos tenido cero robo de motores, cero robo, cero incidentes, cuando en el año 2015 y 2016 en esta época se nos llevaban en un mes 200, 300 motores. De acuerdo a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, en este 2017 se incrementarán los cursos de la Organización Marítima Internacional para Pescadores Artesanales, se aumentará el número de carnetizadoras y se efectuará un plan para dar vialidad a la matriculación de embarcaciones. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de una primera pausa, pero al regresar le contamos qué hospital ecuatoriano implementa la fertilización in vitro. Quédese con nosotros. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. No sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con más información. La secretaria de la política, Paula Pavón, anunció que este domingo 15 de enero se celebrarán los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. En la avenida 9 de octubre, en la ciudad de Guayaquil. E invitó a la ciudadanía a celebrar la década ganada. En esta última década, el Ecuador ha estado marcado de transformaciones y reivindicaciones a través de un gobierno que ha priorizado la defensa de los derechos y el desarrollo de nuevas potencialidades, con el firme propósito de convertir a Ecuador en un país de oportunidades. En este contexto, este 15 de enero en Guayaquil, se vivirá una verdadera fiesta democrática, en conmemoración de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Un proceso que ha logrado disminuir las brechas de inequidad entre los que más tienen y los que menos tienen. Paula Pavón, secretaria de la política, realiza una invitación a todos los ecuatorianos para que participen de esta celebración que se llevará a cabo en la avenida 9 de octubre. Es un año bastante especial. Seguramente es el último año en el que nuestro compañero presidente Rafael Correa celebra un aniversario de la Revolución Ciudadana en su condición de presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, hay mucha emotividad. El presidente cuenta con el cariño de los ecuatorianos y ecuatorianas y estamos seguros que será una fiesta inolvidable, que además ponga un hito, una década, una década en el que el país ha cambiado. Paula Pavón destacó los importantes avances que se han dado en esta década. Uno de ellos es que más de un millón 900 mil ecuatorianos salieron de la pobreza. Hemos hecho una evaluación del 2015 y en el 2015 hemos entregado casi una obra diaria. Parecería imposible en un gobierno, pero hemos inaugurado una obra por día. Eso da cuenta del trabajo, eso da cuenta de la inversión y eso da cuenta también de la transparencia con la que se han manejado los recursos públicos. La secretaria de Estado además enfatizó que esta celebración no será un acto de proselitismo. Esto en referencia a la coyuntura que vive el país. Si la gente está muy motivada de asistir, así que creemos que será una presencia masiva. Más de 100 mil ecuatorianos y ecuatorianas, estoy segura, estaremos en la 9 de octubre festejando, celebrando conjuntamente con nuestro querido compañero presidente Rafael Correa. Hemos diseñado una línea gráfica con los colores de la patria, con el amarillo, el azul y el rojo, porque creemos que ese es el mayor de los logros, haber recuperado nuestro país y haberle devuelto la dignidad a la gente. Esta concentración masiva por los 10 años de la revolución ciudadana será un reconocimiento a los grandes cambios alcanzados, los cuales han llevado a que Ecuador sea un referente en la región. El servicio de rentas internas de SRI acreditó más de 13,6 millones de dólares a personas con discapacidad y adultos mayores por la devolución del IVA e impuesto a la renta. Esto se debe a la disposición de que estos sectores prioritarios tengan derecho a la devolución de estos impuestos en la compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos para su uso y consumo personal. El SRI pagó 9 millones a más de 48 mil adultos mayores y personas con discapacidad por la devolución del IVA y 4,6 millones por devolución de impuesto a la renta. Con este pago se ha devuelto el 100% del monto solicitado a la administración tributaria por parte de los grupos prioritarios. Este cumplimiento se debe a la mejora de la situación fiscal y de las expectativas de la economía ecuatoriana. En los comicios de 2017, la ciudadanía, además de elegir a las autoridades presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos, también decidirá en la consulta popular sobre el pacto ético propuesto por el presidente de la República. El 14 de julio de 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció la realización de una consulta popular para las elecciones de 2017, en la cual la ciudadanía se pronuncia respecto a la prohibición de que funcionarios públicos tengan dinero o bienes en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. Por lo tanto, este febrero de 2017, los ecuatorianos responderán sí o no a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? De ganar el sí, los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrán el plazo de un año para retornarlos al Ecuador. Tenemos que el apoyo a nuestro presidente por un pacto ético, que quienes tengan los valores patrióticos para poder servir a esta patria ecuatoriana. Y esas personas que tienen esos países fiscales, sus dineros en otros lados, no puedan ser candidatos a ninguna magistratura que pueda desempeñar la constitución del país. De acuerdo al SRI del Ecuador, el monto transferido al exterior alcanza los 400.100 millones de dólares, de los cuales el 60%, es decir, más de 2.444 millones, están en Panamá. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos una buena noticia, pues existe un nuevo avance en la salud pública. A partir de este año, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo tiene previsto la implementación de la fertilización in vitro. Para algunas parejas, el concebir un hijo tiene complicaciones por problemas de fertilidad y el acceso a un tratamiento para lograr tener un bebé se convierte en un impedimento. Sin embargo, la salud pública ya brindará este servicio a la ciudadanía. En este año, el Servicio de Ginecología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo tiene previsto poner en marcha el proyecto de fertilización in vitro, propuesta que forma parte de la iniciativa global The Walking Egg. En Ecuador, ningún hospital público hace fertilización in vitro en sus propias instalaciones, por lo que será un hito en la salud pública del país. El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde hace cuatro años, cuenta con una clínica de fertilidad que atiende casos de baja complejidad sin la intervención de instrumentos. A esta acuden anualmente 1.200 personas, en el que el 85% de los casos lograron concebir un hijo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es momento de una segunda pausa, pero al regresar le contamos las noticias del acontecer internacional. Manténgase en nuestra sintonía. Inicio de espacio promocional. Infórmese primero con nosotros, en nuestras 13 emisiones, 7, 13 y 19 horas. Noticiero Ciudadano. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9. Cuenca. 93.7. Manta y Portobiezo. 100.1. Loja. 106.5. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. El proyecto audiovisual que unificó a los departamentos de comunicación de las universidades de todo el país. Creado y ejecutado por estudiantes de comunicación a nivel nacional. Un noticiero hecho por y para estudiantes. Red Universitaria. Más conectados que nunca. Mira nuestro noticiero estudiantil en emisión quincenal por nuestros canales digitales. Y en señal abierta para todo el Ecuador por Tele Ciudadana. Canal 48 y 49. Los miércoles a las 18 horas 45. El noticiero hecho por y para estudiantes. Red Universitaria. Más conectados que nunca. Fin de espacio promocional. Regresamos con más información. La presidencia de Barack Obama termina formalmente este 20 de enero. Son varias las acciones que han marcado su mandato. En sus ocho años al frente de la Casa Blanca el legado de Barack Obama se puede dividir en dos capítulos. El externo en el que ha cosechado más críticas y el interno en el que ha conseguido adoptar leyes controvertidas e impulsar cambios profundos. Preservarlo se ha convertido en la última misión del presidente saliente consciente de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca tiene la intención declarada de desmontar lo que su administración ha puesto en pie. Empezando por el Obamacare, la ley de acceso a la sanidad y protección del paciente que impulsó el presidente nada más acceder al cargo en 2009. El 4 de enero acudió al Congreso para animar a los demócratas a cerrar filas en lo que se presenta como el primer gran combate de la presidencia de Trump. Revocar la reforma que ha permitido acceder a la sanidad a cerca de 20 millones de estadounidenses. Aunque aún quedan fuera 30 millones es un enorme avance hacia la universalización del sistema. Otra de las últimas decisiones de Obama que confirma su política hacia Rusia y pretende congelar los proyectos de Trump de acercarse a Moscú se produjo el 29 de diciembre. El supuesto pirateo ruso de los correos del Comité Nacional Democrático durante las recientes presidenciales llevó al presidente a decretar la expulsión de Estados Unidos de 35 funcionarios rusos empleados en la embajada de Washington y el consulado de ese país en San Francisco. Salvar sus logros concretos en lo que respecta al cambio climático es otro de los objetivos en esta recta final de la presidencia de Obama. Entre ellos el plan de energía limpia atrapado en un limbo legal y que probablemente desbaratará a la administración Trump. La ratificación del acuerdo de París también puede transformarse en letra mojada si así lo decide el gabinete Trump, que puede utilizar su poder ejecutivo sin esperar el aval del Congreso. Su último gesto para presionar a su sucesor ha llegado en forma de tribuna publicada el lunes por la prestigiosa revista Science. En ella Obama insiste en la obligación moral y en las ventajas económicas que supone para su país no abandonar el acuerdo de París. Un atentado frente a un anexo del Parlamento afgano deja varias víctimas mortales y casi un centenar de heridos. Al menos 30 personas murieron y otras 80 resultaron heridas el martes en un doble atentado en Kabul. Las dos explosiones tuvieron lugar frente a un anexo del Parlamento afgano y en hora punta cuando los empleados salían del complejo administrativo. La mayoría de las víctimas son civiles y el balance se puede agravar dado que algunos heridos se encuentran en estado crítico. El ataque fue reivindicado por los insurgentes talibanes que continúan con su campaña de atentados en todo el país mientras flaquean los esfuerzos internacionales para iniciar conversaciones de paz. El fuerte temporal sigue golpeando a Europa, donde se han registrado temperaturas por debajo de los 20 grados. La temporada invernal se ha cobrado nuevas víctimas en el este de Europa. Diez personas más se reportaron como muertas en Polonia, donde las temperaturas siguen por debajo de los 20 grados centígrados. La ola de frío polar provocó 46 decesos en los últimos días en la región, la mayoría polacos. 71 fallecidos contabilizaban las autoridades del país desde noviembre pasado. Mientras en Turquía, Estambul sigue paralizada por cuarto día consecutivo ante el espeso manto de nieve que cubre la ciudad. La precipitación provocó la anulación de vuelos y servicios de transporte por el río Bósforo, bloqueando a miles de viajeros. En el tema deportivo, la Copa del Mundo de 2026 se jugará con 48 equipos. Así lo anunció la FIFA. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que el Mundial 2026, que por primera vez se disputará con 48 equipos, 16 más que la cantidad actual, permitirá a más países soñar. Este formato puede jugarse en la misma cantidad exacta de días, hoy 32. El equipo que gane jugará un máximo de 7 partidos, igual que actualmente. El torneo tendrá lugar en 12 estadios, como hoy. La ventaja de que haya 16 países más, algunos de los cuales probablemente nunca habrían soñado con participar en la Copa del Mundo, es que tendrán la oportunidad de participar. Y muchos más tendrán la chance de soñar con participar en la Copa del Mundo. A partir de 2026, el Mundial pasará a un formato de 16 grupos formados por tres selecciones cada uno, resolvió el martes el Consejo de la FIFA. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que diseñar una Copa del Mundo del siglo XXI. Ya no es el siglo XX, es el futuro. El fútbol es más que Europa y Sudamérica. El fútbol es global. La propuesta, defendida por Infantino, busca incrementar el interés deportivo de la competición, pero también los ingresos financieros. De esta manera finalizamos la primera emisión de su noticiero ciudadano. Manténgase en la sintonía de Tele Ciudadana, que siempre tiene la mejor programación. Un excelente día. ¡Suscríbete al canal!